¡Abra, abra! ¡Abra, abra! Kikillan Nantataj, sonjojunt hasta caigo cunampi Vamos a cantarle entonces la bienvenida El cardenal será bendecido porque el señor ha derramado su amor fuerte El cardenal será bendecido porque el señor ha derramado su amor su servicio será bendecido porque el señor ha derramado su amor Derrama Señor, derrama Señor, derrama su servicio tu amor Buenas tardes a todos y todas No he escuchado bien estoy solo Buenas tardes a todos y a todas Lo primero vamos a responder en quechua a la hermana y después un poco de maratabel y castellano vamos a terminar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Fue una alegría para mí de volver de la tierra donde los mártires Pedro y Pablo vieron su vida. El día 29 de junio he asistido con el Papa y el Estado y donde me ha dado este anillo que tiene justamente la imagen de Pedro y Pablo y una estrella de la nueva evangelización. Pero también, ahí está mi foto, esa cosa de Zoha. Me ha dado también eso y el título de una parroquia. Y me ha dado en Pergamino el título de una diócesis en Roma. Una parroquia, perdón, yo ya me estaba agrandando. Pero en fin, una parroquia que se llama Joaquín Ana, el abuelito y la abuelita de nuestra mamá, la Virgen María, la Virgen de Copacabana. Ella también está allá en los jardines del Vaticano, en pequeños mosaiquitos intronizados. El señor presidente Eído, embajadores y mis hermanos obispos, los que hemos ido, nuestro arzobispo del mundo, el señor Percy, sucesor de la relatura. Ha ido también el presidente del clero de la conferencia episcopal, monseñor Ricardo Centellas, el vicepresidente Óscar. A París y después, varias personas de bolivianos que viven allá. De verdad ha sido una gracia el poder vivir unos días en Roma. Allí he estado junto al Papa y el Papa otra vez me ha recordado diciendo, te han hecho problemas, ¿no?, en Bolivia. Sí, Santo Padre. Y después, muchas veces me ha salido con el gato y me ha dicho, ya no vas a seguir comiendo el gato. Pero en fin... Sí, Santo Padre, le he dicho, y después ha habido ya el consistorio. Después de que me ha puesto el billete y el anillo, el título, he tenido que felicitar por lo menos a 120 cardenales. Cada uno, hermano, 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 todos. Los demás cardenales que eran más viejitos, ya se cansan en Europa, no han saludado conmigo a toditos. Los demás cardenales que eran más viejitos. Amigos, soy cardenales, sabiendo que aún podía todavía. De verdad estoy muy emocionado de haber asistido allá. Y una vez más tengo que agradecer siempre toda mi vida a Dios, Papá. Un hombre que quizás no merecía llegar a ser cardenal, pero los designios de Dios es así, con cada uno de nosotros. Por eso hay que ser hombres y mujeres de fe, niños, jóvenes, todos. Creer en este Dios que nos ama. En este Dios que nos quiere. En este Dios que nos ayuda. En este Dios que hace historia con cada uno de nosotros. Esto mismo, este momento, es una historia para nuestra iglesia de Bolivia. Estamos acompañados por los pastores, pero también entre ustedes los laicos. Como hace rato decía alguien, la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Ustedes son iglesia por el sacramento del bautismo. Y por eso me alegra estar con ustedes nuevamente. Y entonces, después de haber estado en la Santa Sede, he tenido que visitar también a algunos bolivianos allá. Hemos compartido una comida con sopita, porque allá los italianos no comen sopa, sino fideos, no más cada día fideos. Y ya están empachados por fideos. Pero después, la sopa era lo que me hacía mucha falta. Pero de todas formas, he vivido momentos bien gratos que nunca me olvidaré. Entonces, les pido, queridos hermanos y hermanas, ayudarme a agradecer a Dios, papá, por este don, por esta gracia que me ha dado, de poder estar con el Santo Padre, con nuestra conferencia episcopal, el Presidente, Vicepresidente, y muchos otros obispos que estaban, inclusive el Cardenal del Perú, el Cardenal de Chile, y varios otros cardenales que le conocen bastante a los señores del mundo. Y han dicho también, es verdad que Dios elige a los cardenales, porque a nosotros nos hubiera gustado que sea Cardenal del Monseñor del Mundo. De hecho, de Dios tan tranquilo, decía también el fondo, mejor hubiera sido. Porque yo sé que ser cardenal no es tan fácil. Y por eso voy a necesitar que cada uno de ustedes cese en cada día al Señor, para que me dé fortaleza y que me dé ese don de poder predicar la Palabra de Dios, como San Pablo, con qué coraje lleva por todas partes, y hablaba de Dios, del reino de Dios. Y también pidamos a Pedro, que él, hasta dar su vida, ha tenido que estar en Roma, y allá han muerto los dos Pablo y Pedro, los dos mártires de nuestra Iglesia Católica. Y por eso no hay que olvidarse de ellos también. Seguro que aquí el Señor Núcio Apostólico ha hecho también un acto, y no sé si me han soplado la comida que él sabe invitarlos. Bueno, yo, como decía alguien, estoy cansado. Son 15 horas sin dormir en el avión sentado. Hasta el coquis me ha dormido mucho. De todas formas, vuelvo a decirle a los de la prensa, les quiero mucho, pero siempre ustedes manifiesten, avisen a la gente, hagan sus comunicados de lo que es la verdad, no aumentando ni disminuendo. Y por eso voy a prepararme para hacerles una conferencia de prensa, y entonces, y cuantas veces necesiten, siempre estaré al servicio de ustedes, y por medio de ustedes, a la gente pobre, a la gente de clase media, a los ricos, a todos tengo que querer, pues soy el cardenal de Bolivia, no solamente de los campesinos, que algún otro ha dicho el indigenismo. No, 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 no. Yo prometo y les prometo delante de ustedes, con todos trabajaré, haré todo lo posible de ir todavía a algunas parroquias, a algunas diócesis, a pesar de mi enfermedad, y a pesar también de, ya estoy viejito, pues tengo 81 años, y tengo el Parkinson, y ella en Roma, cuando decía, preferencia para los ancianos, yo me acercaba, me han querido silbar, diciendo que soy joven todavía. Y la verdad he dicho, ojalá sea joven todavía, pero de todas formas, ya estoy cansado, de todas maneras, voy a ir a descansar, porque sin dormir toda la noche, son seis horas la diferencia, con Italia, entonces no duermes bien, y media noche a veces, entonces yo ya debía estar en mi camita, pero en fin, yo quiero estar con ustedes, y contarles lo que ha sido la experiencia, viva allí en Roma. Y voy a volver para la fiesta, de la beatificación, o canonización, de la hermana, Nazaria, la santa de Orudo, y de paso voy a ir a posesionarme, de la parroquia, que me ha concedido, el santo padre, la parroquia de Joaquín, y Ana, abuelito y abuelita, de la Virgen María. Vamos ahora a rezar, Dios papá, antes de despedirnos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Por María, a Jesús, y por Jesús, a Dios papá. María fue mujer, como están muchas mujeres, fue madre, como están muchas madras, fue esposa de San José, ahí está el espejo, para las mujeres, que se vean cada día, ella no se iba, con su esposa, en borracharse, no se peleaba, no daba malos ejemplos, a su hijo, ni a su familia, al contrario, vivían la vida, de oración continua allá. Dios te salve María, y en la vida de la casa, que el Señor nos ha oscrito, bendita la vida, en todas las mujeres, y bendita la vida, y bendita la vida de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu leo, haga sed voluntad, en la vida, en la vida, en la vida, danos hoy, nuestro Padre, perdonamos nuestras estresas, como también nosotros, perdonamos a los que suben, no nos quede ser, con la presencia, y lideramos el mal. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos, Dios no es un ser solito, que allá arriba está, Dios es comunidad, Dios Papá ama a su Hijo Jesús, Jesús le devuelve el amor al Padre, y del amor del Padre, y de Jesús, de su Hijo, viene el Espíritu Santo, y Dios se define, Dios es amor, y donde hay amor, allí está Dios, y por eso en vuestras familias, en vuestras fuentes de trabajo, en las calles, donde sea que estamos, nosotros tenemos declarados, que somos hijos, hijas de Dios, que somos cristianos católicos, no hay que tener vergüenza, ni miedo, nosotros tenemos, como dice el Papa, ser la iglesia de pobre, para los pobres, y siempre en salida, pero antes de terminar, quiero invitarles a ustedes, que ayuden en las oraciones, para el Quinto Can, el Quinto Congreso, americano, misionero, donde van a venir, tres mil personas, a visitar, a Santa Cruz de la Sierra, y allí, vamos a, fortalecernos, vamos a, avivar nuestra fe, allí vamos a, hacer que de Bolivia, sigan saliendo, misioneros, misioneras, para que puedan anunciar, el mensaje de Dios, al mundo que necesita, a los hombres, que tienen hambre de Dios, a los hombres, que se están olvidando de Dios, todos pues, vamos a, rezar cada día, hasta, desde el día, 10, hasta el día, 14, será, el Congreso, entonces, el Señor, esté con ustedes, con nosotros, y la bendición, de Dios Papá, que es Padre, que es Hijo, y que es Espíritu Santo, descienda, sobre cada uno, de ustedes hermanos, y permanezca siempre, vivan amando a Dios, cumplan los consejos, del Señor, de tal manera, cuando el día vuelva, todos nosotros, podamos salir, al encuentro del Señor, y vivamos por los siglos, de los siglos, gracias, y buenas tardes, y buenas noches. ¡Gracias! 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 Soy de sopa de cariño Por el paso, lejano Si no me sopa de cariño Si no me mal amé Si no me mal amé Si no me mal amén No mDP Si no me mal amé Si no me mal amé Ni no eno Ni eno I eno Ni eno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.